id a jose el gran san jose conoció la pobreza e incluso la indigencia la privación tuvo que vivir al día de su propio trabajo debió buscar trabajo en condiciones duras y humillantes debió esperarlo a veces con inquietud y a pesar de su esfuerzo constante a pesar de las privaciones que él se imponía a menudo no pudo apartar de maría y de jesús las molestias de la pobreza fue pobre pero amó la pobreza y no hubiera querido cambiarla por los tesoros y el lujo oriental de su antepasado el rey salomón prefirió que los bienes de la tierra estén en oposición con los bienes del cielo las almas santas no quieren entrar en contacto con las riquezas más que para distribuirla generosamente entre los pobres esta pobreza que era uno de los signos distintivos de su alianza con maría josé la conservó amorosamente sintió sus espinas durante la huida egipto soportó bajo el humilde techo de nazaret sus maculladuras pero amó esas espinas y esas maculladuras y las espinas florecieron y las maculladuras se transformaron en alegría la historia de hoy dice la fuerte lluvia que cae sin parar desde la mañana provoca al comienzo de la tarde inundaciones en el barrio sur de una ciudad de los eeuu los conductos de agua se desbordan las alcantarillas están atascadas de tal manera que el agua inunda las calles transformándolas en ríos e invade los subsuelos las familias deben evacuar sus habitaciones la electricidad y el teléfono son cortados hasta el día siguiente el aeropuerto debe ser cerrado en la calle delante de nuestra casa el agua alcanza casi un metro de altura en nuestra casa el sótano está inundado también por prudencia los ascensores se ponen fuera de servicio una vez más san josé responde a nuestra confianza poco después de haber colocado su estatua en el exterior y otra sobre el borde de una ventana y una lamparita a sus pies el nivel del agua comienza a bajar finalmente la lluvia cesa lacónica pero conmovedora esta carta muestra como saben las hermanitas de los pobres ser agradecidas a su poderoso protector tratando por este medio de transmitir su fe a las almas humildes que confían más en la gracia divina que en sus propias fuerzas por eso san josé en este día y en este mundo tan convulsionado queremos pedirte tu amor nos ponemos con confianza en tu corazón paternal y te pedimos que nos ayudes a vivir el día de hoy con un espíritu desprendido de toda cosa de vanidad y poder amar a los demás y al señor más que a nosotros mismos san josé protégenos san jose protégenos san jose protégenos y dale a nuestro corazón esa paz que está necesitando te lo pedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén